Los inventos están a pedir de boca y en la actualidad cada vez son mejores y más continuos. Por eso mismo, te voy a presentar 6 inventos locos que debes de ver para creer. Así que atento, porque este top viene fuerte. Impresora portátil. Los inventos son para facilitar la vida de los usuarios y eso mismo es lo que hace esta pequeña impresora portátil. Lista para esos momentos donde quieres imprimir documentos, trabajo, fotos o cualquier otro escrito. Pero lo más impresionante de esta impresora es su tamaño y su forma de trabajo. Esta impresora compacta fue desarrollada de tal forma que pueda trasladarse fácilmente debido a su diminuto tamaño, con la innovación de no tener que cargar papel en la impresora, sino que debes cargar la impresora sobre el papel. Esta pequeña tiene diminutas ruedas que permitirán que la impresora se desplace sobre el papel de forma perfecta y alineada. Pero no, no solo se moverá la impresora sobre el papel, sino que a medida que se desplace por este, se imprimirá el contenido que necesitas. RUGI Nada más difícil que levantarse temprano por la mañana y es que no podemos tener miles de alarmas o despertadores. En mi caso sí, tengo unos cuantos. Pero bueno, el subconsciente nos traiciona y terminamos apagando el despertador. Así que aprovechamos 5 minutos más de siesta, o 20. Para evitar que esto suceda, te presento a RUGI, el innovador despertador y asistente de todas tus mañanas, ya que te insistirá que debes levantarte y todo gracias a su programación y función de apagado. Veamos, el RUGI dejará de sonar una vez te pongas de pie y coloques ambos pies sobre él, ya que este medirá el peso exacto de cuando estés sentado en tu cama. Y eso no valdrá. Lo mejor de todo es que debes estar en esa posición más o menos 5 segundos para que se desactive e inicie con un mensaje motivador y alentador. Olvídate de perderte actividades programadas y de tener que soportar tráfico pesado por salir tarde de casa. El RUGI te ayudará a levantarte todas las mañanas. Within Pulse En la siguiente posición te presento al asistente o al anotador portátil. Pero no cualquier anotador. Te hablo del anotador o contador de calorías. Este puedes llevarlo perfectamente como un reloj personal apenas inicias tu día. Te saludará con cariño y buenos días. El Within Pulse posee una memoria interna el cual te ayudará a llevar el conteo de las pulsaciones y calorías que quemas a diario. Esta pulsera te incentiva a mejorar tu marca cuando trotes o incluso cuando camines al trabajo. Si deseas medir el tiempo que has empleado en días anteriores, él te lo indicará perfectamente. Nunca podrás dejarlo en casa. Siempre estará contigo y cuando finalice el día te mostrará todas las calorías, gráficos o actividades que has realizado. Y por lo tanto, este se convertirá en un asistente físico ideal. Pau Si eres amante de las mascotas y siempre te preocupa que puedan estar haciendo algo malo mientras tú no estás en casa o bien quieres verlos para saber que están a salvo, te presento el Pau. Asistente y alimentador de mascotas ideal. El Pau es un artefacto que detecta cuando tu mascota se encuentra cerca en cada cierto tiempo. Y este buscará llamar la atención de tu mascota y así suministrarle pequeñas dosis de alimentos. De esta forma evitarás que busquen comer cualquier cosa y lo mejor de todo es que siempre se mantendrán entretenidos y alimentados en todos los momentos del día. TileMate Con tantas actividades que tienes a diario siempre terminas olvidando muchas cosas y cuando hablo de olvidar algunas cosas me refiero a las llaves, la cartera, bicicleta, móvil o cosas realmente importantes. E incluso donde dejaste aparcado el coche. El TileMate es el GPS ideal ya que su interfaz te permite conectarlo con el móvil y por medio de este puedes rastrear la ubicación de todos los objetos que hayas vinculado anteriormente. Inclusive si se trata de las llaves. Puedes hacer que este suene y así encontrarás aquellos objetos pequeños fáciles de perder. El TileMate es tan diminuto que lo puedes esconder en la parte inferior o debajo del asiento de tu bicicleta. Así que olvídate de perder las llaves o durar horas buscando el coche. Con TileMate encontrarás todo de forma realmente rápida. Y en último lugar te dejo las casas expandibles que son realmente increíbles. Una tecnología que convierte una caja o bien lo que parece un amasijo de hierros en una casa completa a plena disposición. Si bien es cierto no es tan impresionante como las cápsulas que llevaba Bulma en la serie Dragon Ball que realmente de la nada hacían aparecer una casa. Pero si la idea es la misma a partir de una cosa realmente pequeña obtenemos una cosa realmente grande como puede ser en este caso esta casa. Y en fin poco más que decir ante el talento de este último invento. Y por supuesto las posibilidades que esto tiene. Os dejo unos segundos más para que apreciéis el poder que tiene esta increíble tecnología expandible. Y amigos parados a pensar si habéis llegado a este punto es que el vídeo os ha gustado. Así que ni se os ocurra salir del canal sin suscribiros porque podéis perderos vídeos que os gustarán, os harán reír y sobre todo os harán pasar un buen rato. Sed buenos y nos vemos en el próximo vídeo.